Que bueno, quiero entorar esta canción que lleva como título, Ten Misericordia, porque sabemos bien que por la misericordia de nuestro Dios vivimos hasta hoy, amén. Gloria a Dios, si usted tiene gozo, acompáñeme con sus manos, de acuerdo. Hermano Ordóñez, ¿dónde está? Acá, cerquita. Cuéntenme, hermana Cati. Dos alabanzas, dos alabanzas, hermana Cati. Ya me asustó. Gracias. Está entre las bocinas, ¿verdad? Sí, sí, aquí está. Gusto saludarlo, hermano. Muy bien, ¿listo? Dice la canción así, usted puede acompañarme con sus manos. Qué precioso evento y qué precioso lugar lejano, amén. Gracias al Señor. Dios bendiga al hermano Nilsson. Así es, ¿verdad? Por estos 12 años, que el Señor lo bendiga y siga usándolo en gran manera. A ver, usa sus manos, por favor. Dime, Señor, ¿qué debo hacer? Yo creo en ti. Mi corazón lo quiero solo para ti. Tú eres en mí, quieras adombrarme y caminar. Yo sé que tú eres la vida y la verga. Dame tu luz y más fuerza de voluntad para seguir tu camino de la verdad. Siempre seré tu amigo y yo te seguiré. Adónde vayas, contigo ahí estaré. Ten misericordia, pues yo sé que la vida sin ti no vale nada. Ten misericordia, pues yo quiero morar contigo al morir. Dame tu luz y más fuerza de voluntad. Para seguir tu luz y más fuerza de voluntad. Para seguir tu camino de la verdad. Siempre seré tu amigo y yo te seguiré. Adónde vayas, contigo ahí estaré. Ten misericordia, pues yo sé que la vida sin ti no vale nada. Ten misericordia, pues yo quiero morar contigo al morir. Sin misericordia, pues yo quiero morir. La siguiente canción lleva como título Volar Cantando. Dice así para la gloria de nuestro Dios. Saludos y bendiciones a todos quienes nos escuchan dentro y fuera de nuestro país. Amén. Gloria a Dios. Si usted puede, cante conmigo. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ella siente que es sube como la esposa de Cristo escogida. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ella siente que es sube como la esposa de Cristo escogida. Y volarán en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que estén esperando. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Gloria a Dios. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Gloria a Dios. Él viene pronto. Puede suceder en cualquier momento. Cuando esté en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre eterno. Ella verá cara, cara y sin pelo, el rostro santo de su Padre bueno. Cuando esté en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre eterno. Ella verá cara, cara y sin pelo, el rostro santo de su Padre bueno. Y volarán en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto.